En el municipio de Metepec, en el Estado de México, hay una leyenda que casi nadie conoce, la leyenda de la Tlanchana. ¿Quieres saber cuáles? Sigue viendo este video. La Tlanchana es una figura mitológica en la tradición mexicana, especialmente en las regiones de Toluca y Moelos. Se dice que es una mujer hermosa que suele aparecer cerca de los ríos o cuerpos de agua. Tiene poderes mágicos y la capacidad de transformarse en diferentes formas para llamar la atención de los hombres. La Tlanchana es conocida por seducir a los hombres para llevarlos a las profundidades del agua, donde desaparecen sin dejar huella. Se dice que su apariencia es tan encantadora que los hombres quedan hipnotizados y no pueden resistirse a seguirla. La leyenda de la Tlanchana es una mezcla de mitología indígena y elementos de la época colonial. A lo largo de los años ha sido transmitida vía oral y ha evolucionado con diversas variantes en distintas zonas de México. La leyenda de la Tlanchana narra la historia de una hermosa mujer que vive en las aguas de los ríos y manantiales. Se dice que durante las noches de luna llena sale de las profundidades del agua para peinarse sus largos cabellos en la orilla de los ríos o lagos donde está habitando. Con una belleza incomparable, la Tlanchana aprae la atención de los hombres que se aventuran cerca del agua. Su canto melódico y su mirada cautivadora hipnotizan a aquellos que tienen la desgracia de cruzar su camino. La leyenda advierte que una vez que un hombre queda hechizado por la Tlanchana, pierde la voluntad y la razón. La historia toma un giro práctico ya que se dice que la Tlanchana lleva a sus víctimas al fondo del agua, donde desaparecen para siempre. Se cree que estas almas encantadas se unen a la Tlanchana en las profundidades, condenadas a vivir en su reino acuático por toda la eternidad. La leyenda de la Tlanchana es una advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por la seducción y la belleza superficial, representando los misterios y encantamientos que se les atribuyen a las aguas en la mitología mexicana. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, les pido que por favor me dejen un like, algún comentario si tienen alguna sugerencia de un video y compartanlo. Asimismo también les pido que se suscriban, ya que les voy a estar trayendo distinto contenido de este tipo. Saludos a todos, nos vemos en el siguiente video. Bye.